No quiero volver a escribir Y no hay más remedio después Hago sufrido Comienzan con buena intención La estrofa promete a correr al sol Y al ritmo y a cura constante Nos pierda la voz El puente de mayo Al arco me pasa Nos estamos en rumbo los dos Y escribo en la arena Y dime, escribo y yo Alguna vez que yo ya creo Solo tú y yo Sabemos No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor Que te quiero tú Que te rayas el sol Me siento Canciones durante el amor Como encontrar El viento lo menor Con miedo al muerte Estar solo Y perder la razón Y acaban con buena intención Y el último verso No rima ni para Dios Y rezan los ríos Para todos Tiesa y dolor Fuente de mayo Al tanto me paso Y los amas ilumbo los ojos Escribo en la arena El primer escribido La luna el testigo de aquello Solo tu niño Sabemos No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor No, 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 no quiero Canciones prudentes de amor Yo prefiero tu Que me traigan al sol Con el sol Con el sol No quiero canciones prudentes de amor No, no, no quiero canciones prudentes de amor No, no, no quiero canciones prudentes de amor Que a tu corazón No quiero canciones prudentes de amor 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 Gracias.